Había una chica. La chica pensaba que era una jugadora. Grass pensaba que podía conseguir a un chico fácilmente. Grass pensaba que era una jugadora porque un día andaba en la calle. Andaba en la calle y había un autobús de chicos. Los chicos le gritaron, ¡Bonita! ¡Au, au! ¡Caliente! Y ella pensaba que era una jugadora, pero los chicos eran ciegos. Ella trató de llamar a un chico. ¡Bring, brin! ¡Bring, brin! ¿Hola? Y le dijo, ¡Hey, bebé! ¿Quieres ir al bufé conmigo? Y espero, y espero, 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 y espero, espero, y espero, pero no contestó. Pero no estaba triste porque le quedó otra opción. Grass trató de textear a Jake de State Farm y le escribió, ¡Hey, bebé! ¿Quieres ir a la película conmigo? Espero, y espero, espero, tres horas, y por fin contestó. Y le escribió, ¡Sí, pero quiero ver una película romántica! Y ella tocó a la puerta de Jake de State Farm trece veces. Y espero, y espero, y Jake llegó. Y ellos fueron a la película romántica. Y en la película romántica, Grass trató de tocar su mano. Pero la pegó. Y trató de tocar la mano despacio. Y la pegó. Pero le quedó otra opción romántica. Y Grass trató de abrazarlo. Pero Jake cubrió los hombros. Pero le quedó otra opción romántica. Y Grass trató de besarlo. Y Jake trató de matarla con la camisa. Pero ella estaba enojada. Y trató de echar un pedo. ¡Effín!